Y vamos a comenzar, estamos ahorita en fecha 12 de marzo, acaba de pasar 8 de marzo, día de la mujer y pues ese va a ser el tema principal. Obviamente aquí no voy a hablar con el tema de ofender a las mujeres, espero que no se vayan a sentir por los comentarios, sino que quiero compartir mi experiencia de cómo me llega todo esto de lo que están haciendo recientemente las mujeres, porque para mí todo esto de las marchas feministas un poquito más, como se dice, más impactantes, más controversiales se han estado haciendo pues recientemente en estos últimos 5 años al parecer, porque antes no se hacían marchas de este tipo a esta gran magnitud, a esta gran escala, con estos movimientos tan poderosos que están haciendo. Entonces quiero compartir un poquito con ustedes lo que ha sido mi experiencia, mi percepción, parte de mi opinión. Vamos a tocar temas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué tanto he escuchado a las mujeres sobre su movimiento, qué tanto he podido opinar o no he podido opinar. Igual, creo que son temas que a mí me gustan bastante este tipo de temas porque hay mucha comunicación y hay dos puntos que se pueden contrastar, que puede haber un contraste muy, muy bueno en el sentido de opiniones divididas e incluso en el simple hecho de las mujeres puede haber quienes están a favor, quienes están en contra de ciertos temas, igual los hombres, que ahí yo creo que no tenemos mucho que opinar y tenemos que respetar la ideología de las mujeres y todo lo que esto que están haciendo, que se me hace muy valiente de su parte. Pero igual, vamos a tocar estos temas y a mí en lo personal me gustan mucho esos temas, los temas que tienen varias partes que pueden hablar, pero la importancia de aprender a escuchar, la importancia de aprender y de ir con la mente abierta a recibir cierto tipo de plática, cierto tipo de sentimientos y a cierto tipo de experiencias, anécdotas con la mente abierta para recibirlas y con eso pues tratar de cambiar un poquito nuestra opinión, ya sea para un bien en común, la otra es tampoco, como se dice, aceptar cualquier cosa que nos digan con el simple hecho de que sí, 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 está bien y ya voy a aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene este título de el 8 de marzo, nos quedamos callados? Y este nos quedamos callados es especialmente para nosotros los hombres, que es un día que le debemos de dejar completamente libre a las mujeres, que ellas opinen, que ellas digan, que ellas griten, que ellas comenten, que ellas realicen sus actividades, que ellas quieran hacer lo que ellas quieran hacer. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchos días del año donde los hombres no les permitimos hacer cierto tipo de cosas a las mujeres, donde tenemos prioridades, tenemos un gran alcance, pero yo quiero ir desde mi sentido más personal porque yo ya ese día por lo menos me quedo callado, no doy mi opinión, ni siquiera menciono mujeres, estoy a su favor. ¿Por qué? Porque siento que es un día que es para ellas, para ustedes las mujeres, es un día especial para ustedes y nosotros no tenemos que intervenir en nada. Mi trabajo está en ser respetuoso todos los demás días del año, mi trabajo está en ser una persona educada todos los demás días del año hacia las mujeres y tratarlas como se deben de tratar siempre, no es un día nada más donde les tenemos que dar chance a las mujeres de que hablen, de que opinen y ah, si hagan lo que quieran ese día y ya los siguientes días no hacemos nada. Esa vuelve toda la normalidad, ¿no? Entonces creo que es un mensaje muy fuerte, pero les doy el contexto. Para mí todo esto del 8 de marzo, 8 de marzo para mí era el Día de la Mujer. Ingenuamente, lo que ustedes quieran, para mí era el Día de la Mujer. Por muchos años se felicitaba, se acostumbraba a felicitar a las mujeres antes de que se tomara este día como una acción, como una conmemoración por todas las mujeres que han sufrido acoso, que han muerto, todas las mujeres que han tenido todos estos problemas por el simple hecho de género, vamos a ponerlo así. Entonces, yo siempre era 8 de marzo y fue lo que me enseñaron. El 8 de marzo, felicitar a las mujeres, Día de las Mujeres, muchas felicidades por su día, etc. Así quedaba. ¿Cuándo es cuando cambia toda esta percepción, todo este cambio drástico? Para mí, yo recuerdo el 2020, el 8 de marzo del 2020, para mí fue un punto muy, muy drástico y de cambio total en esa percepción. Y eso que fue para mí el primer año de una, vamos a decirle, como de esta manifestación de mujeres grande, poderosa, fuerte, que destruía, que hacía notar su presencia. Este, pues ahora sí que al final de cuentas destruyendo, este, vandalizando, haciéndose notar. Empezaba todo esto. ¿Por qué? Porque el 2019 de diciembre del 2019, yo iba iniciando el negocio, el de Giga Gaming Center. Entonces, llega marzo, que también por ahí ya estaba cerca de la pandemia. Creo que ya se, ya, ya se acercaba la pandemia. No les voy a mentir, porque no estoy muy seguro si fue el marzo del 2020 o el marzo del 2021. Pero creo que fue el marzo del 2020 donde fue estas de las primeras, de las primeras manifestaciones fuertes, de esas que, noticias, videos, todo, 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 donde destruían, o sea, pasaban como estampida por todos los lugares, grafiteando y todo eso. Y para, y la verdad, para nosotros fue algo muy impactante. Bueno, en lo personal yo lo puedo decir muy impactante. Porque desde mi privilegio, yo, porque ahí a veces lo comparaban, ay, es que, pues, están vandalizando, ¿sí? O sea, para mí eso es vandalismo, es lo que, lo que quieran. Su causa es justa, su causa, este, tiene mucho valor. Claro que lo pueden hacer. Yo tampoco me voy a poner de pendejo a decirle a los, a los güeyes de fútbol, ay, es que, es que es la forma de entretener. Esos güeyes también se me hacen que es, es el, son, son orangutanes, son el mono, esos cabrones. El, el simple hecho de que por un partido de fútbol, por un, por una victoria, por una derrota, estés golpeando a gente que va a disfrutarse, a disfrutar su momento en familia, y todo eso se me hace una pendejada, ¿no? Que igual, yo solamente era como que lo, y ni tanto lo material, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el gobierno se tiene que hacer cargo. Pero estaba muy como que, pues, no era el, no era el típico del, no son maneras, pero tampoco es el de, el de que, ah, sí, que lo hagan. Estaba como que en una zona media gris, pero entendía poquito, en ese, en ese momento no, bueno, en ese momento no lo entendía del todo, como que, sí, o sea, está muy chingón que estén marchando y todo por, este, los feminicidios y todo eso, alcen la voz y todo, pero no se metan con otras, o sea, con otras personas, porque, pues, hubo esos videos donde había mujeres agrediendo a otras mujeres, había mujeres donde, este, pues, pasaban por las tiendas, por los locales, este, pequeños, y básicamente destruían todo, destruían ventanas, estantes, se robaban la ropa, se robaban mercancía, productos, y a mí eso fue algo que me, como se dice, que sí me, me tocó mucho porque yo tenía, sí, creo que fue el 2020, tenía cuatro, escaso tres, cuatro meses de haber abierto el negocio, y yo venía de una situación, oye, los primeros meses cuando abres el negocio, este, pues, es muy pesado, es mucha inversión, quedas apenas con poquito dinero de almohada, para cualquier, este, percance, etcétera, y entonces yo me acuerdo que vi un video donde saquearon la tienda de una señora, y dices tú, pero, pues, va a tener el seguro, lo más seguro es que no haya tenido un seguro la señora para ese tipo de, de eventualidades, o sea, a lo mejor para una, un supermercado grande, una tienda de marca grande, donde, pues, el dueño no está ahí, pero si es la señora que vende ropa, que vende marca, que, o sea, que vende ropa de marca, o lo que quieras, pues, a la señora le va a costar, imagínense ahora, le rompieron estantería, le grafitearon la pintura, le robaron mercancía, a lo mejor, ese tipo de, de acciones, pues, ya no vuelva a abrir la señora, y me acuerdo que yo sí, pues, parte de eso era mi molestia, porque yo estaba en los zapatos de la señora, prácticamente, porque yo decía, oye, es que el tener un negocio propio, no es nada fácil, no es nada barato, está costando, aparte se acercaba la pandemia, y era cuando empezaba lo difícil, empezaba lo feo, entonces, si te quedas, como que yo sí me quedé, como que no, pues, es que compartí el video, y donde yo ponía que, pues, vean, que, o sea, como que, qué manera tan injusta, de que las mismas mujeres estén afectando el negocio de otra persona, bla, 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 más que nada por eso, porque yo estaba viviendo esos momentos, que estaba viviendo la señora que tenía su propio negocio. ¡Suscríbete al canal!